Se acerca el Día de Reyes y con esto miles de niños mexicanos ya tienen preparada su carta llena de peticiones de juguetes para estos míticos personajes que en este 2022 deberán buscar más artículos tecnológicos que juguetes tradicionales. Aunque muchos niños siguen buscando muñecos de acción e incluso coches de fricción, otro tanto ha decidido pedir a los reyes magos artículos que van desde un smartphone hasta una consola de videojuegos. Otros han colocado en sus cartas regalos como un dron o hasta una computadora, olvidándose de aquellos juguetes que no requieren siquiera de energía eléctrica para dar horas de sana diversión a los pequeños. Si bien es cierto que los videojuegos y otros artículos de última generación dominan ya las cartas a los reyes magos, hay algunos niños que aún quieren recibir una bicicleta, una muñeca y hasta un juego de mesa. Ante este escenario, los reyes magos deberán buscar la manera de poder costear los regalos que piden más los pequeños del hogar, pues muchos de estos artículos también se han convertido en herramientas de primera necesidad. Lo triste de este asunto es que los juguetes tradicionales cada vez son más desplazados en el gusto de los niños, pues muchos pequeños ni siquiera tienen en mente jugar con un carro de madera ni mucho menos con una muñeca artesanal. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes.